Muy buenas noches, aplausos, es jueves, está a través de la pantalla de Canal 9 Multivisión Y esto es, infórmate en la noche, Rebeca Aldunate, ¿cómo le va? Muy buenas noches, finalmente llegó el otoño Es como que entró así como una cachetada, y de pronto, plash Muy bien, la chica del no bikini azul, hoy para bikini no era La bufanda, la bufanda Varios probaron hoy el guiso de lentejas, ese fue Es como que estaban, ¿cuándo, cuándo? La tengo en remojo desde febrero, más o menos, a la lenteja, digo, a la lenteja Pero, claro, hoy está ideal para un guisito de lentejas, y eso te invito Cholizo colorado, panceta Bien rico, bien cargadito Bien pulenta, diríamos Pau, yo sé que no es lo ideal por ahí para cenar a la noche, pero decime si hoy Este primer fresco no se justifica, y además porque nos encanta ser exagerados a nosotros Yo pienso, si uno come dos platos a la noche, se tienen que levantar No piense mal lo que voy a decir Sentarse un rato así, como descanso del guiso y vuelvo a dormir Bueno, hagamos un recreo de dormir Así como un entretiempo, digamos Claro que sí, pero decime si no, y quiero saber si vos, por ejemplo, que sos un excelente cocinero Sos de hacer guisito de lentejas No, tengo que aprender, una vez aprendí a hacer una receta de polenta A los cuatro quesos Con una salsa de conejo, hay muchos que pueden ser veganos y demás que no le puede caer bien Lo que estoy diciendo, muy buena y que me salió muy bien Pero es para un día muy frío, porque entre los quesos se utiliza el queso azul o el roquefort Lo cual le da un power interesante Y hasta con unas nueces picaditas arriba Ah no, no te queríamos tentar, te tentamos a que te quedes Y si vos sabes el secreto del mejor guiso de lentejas, nos lo contás Lo mío, viste que no es, no es tanto la cocina Y voy a abrir a una grieta, sí ¿Lleva arroz o no lleva arroz para ustedes? Sí, para vos, que me acabas de mirar así, que estás con la cuchara ahí Y decís, a ver, yo te voy a enseñar Con la cuchara de madera Así, que yo te voy a enseñar a hacer el guiso de lentejas a vos, Rebeca y a vos, José ¿Lleva o no lleva arroz? Mira, para mí no Para mí tampoco Pero viste que yo tanto no sé del tema Vos opinas, contanos un buen guiso de lentejas para arrancar así esta temporada Fresquito, no llega a ser frío Esa apertura Exactamente Bien, hablando de apertura, hoy fue nuevamente la sesión en el Senado, digamos, de la Nación Cristina Kirchner volvió a aparecer Había como gran expectativa de poder verla nuevamente en escena Pero acá voy a hacer una salvedad Por lo menos, aunque sea por un tema que es muy trascendente y creo que nadie está en desacuerdo Que es la ley Lucio que se aprobó por unanimidad en el Senado Que tiene que ver con los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes Para concientizar, para destinar también presupuesto Y creo que al menos es una pausa de ver a toda la política encolumnada detrás de algo tan necesario socialmente Y es como decimos siempre, en un año tan particular, detenerse en estas cuestiones orgánicas de reclamos y de pedidos sociales Me parece que está bueno porque, si bien los reclamos son muchos Algo te marca como un medidor aquel que está gritando la gente Digamos, entender qué nos atraviesa y qué es la urgencia de la sociedad Y por lo menos la política que lo mire y diga, por acá pasa Por acá ya está pasando el tema Así que, por lo menos, esa pausa de saber que algunas cosas tienen sentido dentro de la política Y por otra parte me voy hacia un tema que hoy es el Día Internacional del Beso Del Beso, mirá vos Hay una historia, no es tan romántica la historia de por qué es el Día Internacional del Beso Y es porque se rompió el récord Guinness Mundial del Beso más largo del mundo Tírate un tiempito a ver cuánto duró 15 minutos No, podría ser y ya es un montón No, más de 54 horas Esa gente cuando se terminó de dar besos se divorciaron inmediatamente Por supuesto Ya mucho, ya 50 y pico de horas No, te da sed, te da sed Claro, qué más quiero en la vida con vos Nada más, ya está Su cupo de besos de estos tailandeses que ganan está cubierto Ya no besan más Pero ese es el justificativo Me parece que está bueno que haya un Día Internacional del Beso Mira esta foto, esta foto más allá del beso Es en Times Square si no me equivoco, esto es Nueva York Pero post-guerra mundial Y de alguna forma el beso como rompiendo esto Rompiendo el horror, rompiendo la tristeza Poniendo un poco de esperanza de los marines que volvían Del horror de la guerra Y ahí, escapando Este también, en un barco E incluso un tiempo Había lugares donde se esperaba el tren o demás Otro beso Este otro beso Pero más que memorable para todos Bueno, Lady Gaga No, no es Lady Gaga Madonna Este beso que duró muy poco Ya se lo nota desde ese momento Que esto no iba a durar Los tailandeses que ganaron las 54 horas Los miran así a Lady Di Hubo lugares donde se prohibían besos en terminales de trenes Por lo que demoraba la salida de ese tren Cuando iban las parejas a despedirse Qué bueno Prohibido los besos Queremos salir rápido y llegar a horario Exactamente Igualmente me parece una buena excusa Nada va a superar el contacto entre dos seres humanos No hay inteligencia artificial que reemplace lo que se siente Cuando un cuerpo está en contacto con el otro De eso vamos a hablar La inteligencia artificial El beso lo podrá superar o no De eso vamos a estar hablando Además también aquí en Informate en la noche Vamos a hablar de El tema de potencia Un gran evento para emprendedores Me gusta Se viene como una potencia fuerte Para los que en este país Le están poniendo también Todas las pilas Y la máquina andar Que tanto se necesita Que funcione Para emprender Para pequeños y medianos emprendimientos Y también vamos a Bueno, estamos Arranca la campaña mañana Mañana mismo Estamos a horas Claro A horas Nada más que en Salta comiencen Los treinta días Para que tengamos las elecciones provinciales Donde entre otras cosas Vamos a elegir A gobernador Vamos a elegir intendentes Vamos a elegir diputados Senadores Concejales Por lo cual Esto se va a mover muchísimo Pero hay alguien Que no va a responder Lo más importante Claro que sí ¿Vos decís nuestro invitado O este carrusel que viene? No, el carrusel que viene Bueno, damos la vuelta ¿Cuánto fue el beso más largo Que dio Sebastián Quinter? ¿En qué compromiso? Yo me voy Me voy con el carrusel ¿Lo corremos? ¿Será gestión actual? Veremos Bueno, qué complicado Por las dudas Me voy a quedar con la gestión actual ¿No? Un par de minutos Tranquilo Tranquilo Bueno Arrancamos el carrusel Y ya que estamos hablando Del día de los besos En la política Y en la campaña Más que besos y abrazos Están Yo diría Los codazos Porque Bueno Hoy podríamos hablar De un montón de cosas Uno cuando pensaba La rutina Para venir al canal Decimos Bueno Tenemos un dólar Que superó El dólar blue Que superó La barrera de 400 pesos Logramos Un nuevo récord Estar en el top 3 De los países Con mayor inflación En el mundo Sí, estamos terceros También La inseguridad Que se sigue cobrando vidas Lamentablemente Conductores borrachos Que se llevan la vida De laburantes Realmente Hay muchísimos temas Para hablar Para resolver Sobre todo Pero ahí es cuando uno se pregunte ¿En qué está la política? Recién José decía Bueno, una buena Bueno, ojalá que se repita Porque a veces parece Que es bastante poquito Aprobaron la ley Lucio Pero después vemos Que faltan Algunas cosas Los dirigentes Por los que estamos Viendo nosotros Si bien la campaña La provincia Arranca mañana Y en la nacional Falta todavía bastante Ya hace rato Que vienen hablando Hablan mucho De campaña sucia De fake news Incluso hasta De amenazas ¿Y a qué es cuando Nos preguntamos? ¿Hay un límite? ¿Hay realmente Un límite en la política? En serio pregunto ¿Hay un límite O todo está listo Para, bueno A lo que sea Por un voto? Hace muy poquito Realmente escuchaba Declaraciones Del ministro de seguridad De la nación Estamos hablando De Aníbal Fernández Con, bueno Unas declaraciones Realmente llamativas Él hablaba acerca De la oposición Llámese Patricia Burrich Llámese Milley Y decía Si gana la oposición Las elecciones La calle va a estar Llena de sangre Y de muertos Ah, no me cree Vamos a ver Si lo tenemos en imagen Para que lo escuche Usted mismo De la boca De el ministro De seguridad De la nación Un grupo de gente Que tiene cero formación Tienen una belicosidad Una vocación Por el agravio Por lastimar Por Y todo lo que proponen Saldría únicamente Con represión No va a salir De otra manera Las calles regadas De sangre Y de muertos Van a producir Si tuvieran La posibilidad De llegar A ser gobierno Un grupo de gente Que tiene Bueno La verdad Que es fuerte Escuchar esto De un ministro De seguridad De la nación Es el encargado De Bueno Que todos los ciudadanos Contemos con seguridad Estemos tranquilos De Bueno Instar a la paz Y lo primero Que me surge De decir es Realmente Llamativo Yo consideraría Hasta irresponsable Las declaraciones Del ministro De seguridad Que evidentemente Pueden llamar A un cimbronazo Social Podrían generar Realmente Un caos En la sociedad De alguien Que está Totalmente Y para lo contrario Llama la atención Que un ministro Salga a decir Estas cosas Y volvemos A preguntarnos ¿Todo vale Por un voto? ¿Vale todo Por decir La oposición Es todo lo que está Mal en este mundo Y nosotros somos Lo bueno? ¿Hasta dónde Vamos a llegar? Pero cuando uno Piensa en estas declaraciones Dice bueno Quizás es una situación Aislada Pero no Hace pocos días También escuchamos Al otro ministro De seguridad En este caso Al bonaerense Al ministro de seguridad De la ciudad De Buenos Aires De provincia De Buenos Aires Que bueno También hablaba Acerca Con una liviandad Que realmente Mete miedo Comparar la agresión Que sufrió Hace algunos días En el marco De una protesta De colectiveros Con el brutal Asesinato De Fernando Báez Sosa Que realmente Conmovió al país Fue un hecho Sangriento Brutal De una persona Totalmente inocente Compararla En un contexto De política La verdad Que duele un poco Lo escuchamos No es pegarle A un ministro O golpear a un ministro Es golpearle Una persona De manera Cobarde Innecesaria A Totera Que me remonta Esas imágenes Me remontan A Fernando Báez Sosa Y mire Como terminó La verdad Que ponernos A discutir Eso Me parece Totalmente Intrascendente Bueno Una pequeña aclaración No es que estemos Minimizando La agresión Que sufrió El ministro Bernie Para nada La violencia Siempre debe ser Repudiada En eso Estamos todos De acuerdo Pero meter A una persona Inocente Que perdió La vida En el medio De la política En el barro De la política Creo Y es una opinión Netamente personal Creo que es al menos Innecesario Habría que rever Algunas cuestiones Ministro Bernie Pero bueno Saltando toda esta situación Que realmente quería arrancar Por acá Porque me ha conmovido Y me ha indignado De cierta manera Nos vamos a meter Ahora sí En lo que tiene que ver Con lo electoral Yo diría Con la hecatombe electoral Que se vive A nivel nacional Porque bueno En la política En el escenario nacional Todos están peleando Es todos contra todos Y uno piensa Bueno ¿Qué va a pasar Con Juntos por el Cambio? Porque Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno porteño Y candidato a presidente Bueno Marcó terreno Y dijo Yo no me quiero parecer a Alberto Nadie se quiere parecer a Alberto En este momento Es más A veces creería Que ni siquiera el propio Alberto Quiere ser a Alberto En esta circunstancia Que estamos atravesando Pero Horacio Larreta dijo Yo no soy ningún tibio Yo no quiero que nadie me mande Y salió A marcarle la cancha Al expresidente Mauricio Macri ¿Cómo lo hizo? Bueno Llamó la atención Que anunció Quizás para los salteños No suene tan desconocido Pero Llamó a que las elecciones Se realicen Tanto las nacionales Como las de Ciudad de Buenos Aires El mismo día Y con dos sistemas electorales Diferentes Voto papel para las nacionales Y voto electrónico Para las de la Ciudad de Buenos Aires Esto Se cree que perjudicaría A Jorge Macri Primo Del ex presidente De la nación Lo que obviamente Generó el enojo de su familia Escuchamos a la red Y lo comentamos Y hoy quiero contarles Que tomé la decisión De que los porteños Votemos el mismo día Que se vota En las elecciones nacionales O sea El 13 de agosto Las paso El 22 de octubre Las generales Y el 19 de noviembre El ballotage Si lo hubiese Esto evita Que los porteños Tengamos que ir a votar Hasta 6 veces en el año Nos ahorra mucho tiempo Y nos evita Gastos innecesarios Y lo vamos a hacer Con boleta única electrónica Que es un sistema Más ágil Más sencillo Más transparente Y es una bandera del PRO Que inició Mauricio En la ciudad En el 2015 Bueno Ahí teníamos Horacio Rodríguez Larreta Algunos creen Que es para reformar El sistema Que sea más rápido Que sea más ágil Otros creen Que le mojó un poquito La oreja Al ex presidente Mauricio Macri Lo cierto Es que están divididos Totalmente juntos Por el cambio Ya se ha utilizado mucho Hasta el hartazgo La comparación La analogía Entre halcones y palomas Halcones quizás Más agresivos Del lado de Macri Bullrich Y quizás un poco Más tranquilos Más conciliadores Del lado de Rodríguez Larreta Pero alguna vez Santilli dijo Que más que halcones Y palomas Eran Bueno No voy a reproducir Lo que dijo Pero eran un poco bobos En meterse en esta interna Cuando se está jugando Mucho por delante Los que aplauden El otro lado Leyendo el capítulo 1 De Ciencias Políticas Es el gobierno nacional Que dice Bueno Si se pelean Los de afuera Bienvenido sea Divide reinarás Como decía El emperador Julio César Por ese lado Pero bueno Yo no dejaría De tener en cuenta Mi ley Que de a poquito Va asomando también La cabeza En las encuestas Y está aprovechando Todo este Este real Manchancho Que están haciendo A nivel nacional Pero no le dije Nada de salta Y voy a ser demasiado breve Porque la realidad Es que este martes Hubo sesión En la Cámara de Deputados Pero asistieron muy pocos Poquito más de la mitad Lo cual llama la atención De 60 diputados Hubo menos de 40 38 37 Depende de quien se levantaba Al baño en ese momento Y el Consejo Deliberante Decidió realizar un plenario No sesionó Por lo cual Esta semana No hubo Ni para la ciudad Ni para la provincia Leyes que mejoren Sí, 14 de mayo Domingo, 14 de mayo Inevitablemente Van a cambiar tu vida Vas a tener que votar Inevitablemente Va a incluir Quien ocupe ¿No tiene sentido? Sí tiene sentido Porque sigue siendo El sistema democrático Juan José El 9 de septiembre Que sea para el país Para el mundo Con un servicio de salud Diezmado Desde el punto de vista De profesionales Y no profesionales Con carencias En la infraestructura Muy importantes Falta de camas De alta complejidad Para los enfermos Complejos Que llevaban Con esas neumonías Bilaterales Que iban directamente A una respiración mecánica Asistida Con una situación De un parque A un automotor También carente Muy importante Con una situación De falta de equipamientos Muy muy importante A nivel capital Y a nivel provincial Así que bueno Fue un volantazo Sanitario Muy importante El que pegamos Con mi compañero Que hoy me acompaña De arriba El doctor Sergio Macata Viajamos al segundo día De haber asumido Orán Donde la situación Era crítica Había enfermos Que fallecían En la calle Nos pasaba también Eso en capital A cambiar La logística sanitaria Y así fue Dura Durísima La tarea Incrementamos El parque automotor Con autos De las distintas Reparticiones Camionetas Incrementamos El número De choferes Contrato COVID Que fue la figura Que nos permitió Ingresar Profesionales Y no profesionales Al sistema De salud Para dar respuesta Asistencial A la problemática Sanitaria Epidemiológica Que teníamos Y la verdad Que hoy Miro atrás Después de haber Tomado decisiones De mucha importancia Y relevancia Y pienso Que hemos hecho Las cosas bien De todas maneras Yo siempre digo La historia Nos va a juzgar Justo mencionaba Esto de tomar decisiones Alguna vez En esas noches Que era muy extremo Que a todos Nos pasó Cosas terribles Nos cambió Nuestra forma De pensar Lo loco es Que el ser humano Yo creo que es una cuestión Para protegerse A veces nos olvidamos Rápido De cosas Que nos dolieron Mucho Sentimos como Que esto pasó Hace mucho tiempo Y no fue Hace mucho tiempo ¿Sintió duda De las cosas Que estaba haciendo? ¿Sintió El peso Decir Yo no puedo Seguir ya Más adelante? Yo asumí A los meses Se murió Mi compañero El secretario De estado De salud Era un hombre A quien yo definía Como un gladiador De la salud pública Con vasto Con conocimiento Sanitario Conocimiento Político Sanitario Y me quedé solo Me quedé solo En el sentido Que tenía El equipo Que me acompañaba Que lo había elegido Que ya venía Trabajando conmigo En el hospital Del milagro Porque no nos olvidemos Que el hospital Del milagro Año 19 20 7 mil 160 casos De dengue Donde hemos tenido Un brote Importantísimo En capital El índice Brato Pasó de 4.5 A 15 Anta El norte Que estaba incendiado Con dengue El brote De salmonella Que lo tuvimos También en capital Y que georreferenciamos Los inspectores De manera tal De tratar De cerrar Los locales Que habitualmente Vendían alimentos De mal estado Con falta de cadena De frío Y demás O sea que teníamos De una situación De una situación Epidemiológica ¿Qué proyectos de índole Que adhirió a la ley Problemas de accesibilidad De accesibilidad Graves En nuestra capital Y en la provincia De Salta Segundo lugar Inclusión En las escuelas Gabinetes De psicopedagogos De psicólogos Para empezar A tratar De incluir La visión De atender La gente Que tiene discapacidad Y que concurre A las escuelas Que son varias Síndrome de Down Un retardo mental Madurativo Autismo Y demás Tercer lugar El fortalecimiento Del primer nivel De atención Primer nivel De atención En lo asistencial Y en lo preventivo Que es fundamental Y que lamentablemente Durante la pandemia Este Por las razones Propias de la enfermedad Este Han dejado de atender Las enfermedades Crónicas No transmisibles Después tenemos También Siniestralidad Seguridad vial Que también Es un tema pendiente Más que nunca Hoy Más que nunca Lo que ha sucedido Digamos Este fin de semana pasado Y yo Me acuerdo Siendo ministro Haber firmado En el mes de septiembre Un acuerdo Con la municipalidad Pero Seguimos viviendo En el día a día La siniestralidad Con un incremento De casos Muy muy importante ¿Qué acuerdo? ¿Qué establecía el acuerdo? El acuerdo era Trabajar en forma conjunta De manera tal De bajar A la siniestralidad ¿Y cómo crees Que podíamos encarar? Obviamente Primero es educativo Bueno yo creo que hay un problema Educativo Y de concientización Que es fundamental Después vendrán las multas Y más severas Y una serie de cosas más Pero yo creo que es educativo Y de concientización Bueno el gobernador Sáenz habló ¿No? Endurecer Endurecer las sanciones Pero si solamente Endurecemos y no educamos Es como Cuando tenemos Alcoholemia cero Y sin embargo Usted ve que Los niveles De siniestralidad Hoy tienen Un 40% De personas Que están Alcoolizadas O sea que evidentemente Es una situación Que no logramos Definirla Solucionarla En nuestro medio Doctor Tiene que ver con la salud Desde ya ¿No? Otro tema que a mí me inquieta mucho Que hay que trabajarlo mucho Con médicos no objetores Con médicos formados En derecho sexual Con gabinetes especiales De salud integral Para tratar esta situación Son temas de formación De base ¿No? Que desde ya Hay que incentivar Y reforzar siempre Sin embargo Hablábamos en un inicio De la nota De esta especie De No me animo a decirle Pandemia Pero esta Esta sensación De tristeza ¿No? De frustración Sobre todo también Muchos casos de depresión En adolescentes Salud mental En gente que está Comenzando su proyecto De vida En un país Que quizás No colabora En un contexto Que no ayuda ¿Qué se hace Desde un lugar Como la Cámara de Diputados? La pandemia Marcó un antes Y un después En nuestra comunidad Lamentablemente El crecimiento De las patologías Psicosomáticas De depresión De angustia Y demás Han crecido muchísimo Y la verdad Que hay muchísimos jóvenes Que hoy No tienen objetivos claros No tienen trabajo No tienen motivaciones Ni extrínsecas Ni intrínsecas Y evidentemente Eso les genera Una situación Psicógena Muy especial Entonces yo creo Que nosotros Cuando veníamos Trabajando Con Irma Silva La secretaria De salud mental Hemos generado Una serie De gabinetes Que sean Motivadores Que sean Comunicadores De estas situaciones Para que los jóvenes Empiecen a A mejorar Esa situación Mental Esa situación De autoestima Tan baja Que tienen Habitualmente Le hago una consulta Por lo general Muchos de los diputados Que hoy están en ejercicio Y que pasaron También por Esas bancas Nunca estuvieron En un cargo Legislativo Perdón En un cargo Ejecutivo En este caso Usted viene del Ejecutivo Y va a ir al Legislativo Todas estas Ideas O proyectos Que tiene Usted cree Ya habiendo Estado sentado En el lugar Ejecutivo De ser ministro Se podrían Implementar Porque ahí va a tener Que discutir Un tema fuerte Que es Presupuesto Por supuesto Totalmente Hay muchísimas Leyes Que no se Reglamentan Por el problema Presupuestario Y eso lo he vivido Yo desde el Ejecutivo O sea que Evidentemente Hay que trabajar En lo legislativo Para que Las leyes Que realmente Sean Prioritarias Y que Solucionen Los problemas De la gente Evidentemente Hay que reglamentarlas Y el Presupuesto Tiene que salir Pasamos a nuestra Compañera Romina Domínguez Te escuchamos Tengo una Pregunta más Y volvemos Al tema Salud ¿Cómo hacemos Para descentralizar Lo que está En la capital Y llevarlo Hacia el interior Hemos tenido Muchísimas Notas que realizar Respecto a Pacientes Oncológicos Pacientes que Necesitan Dializarse Que no pueden Salir Desde el interior Que las quimioterapias No llegan Que no está El especialista Creo que Sin duda Algunas Usted podría Ser una Voz Muy fuerte Para todas Estas familias Sobre todo Del interior Provincial Muy buena Buena pregunta La tuya Romina Fíjate que Cuando estaba En gestión Yo como Ministro De Salud Compramos 22 sillones De diálisis Y 4 torres De agua De homos Y inversas Se va a habilitar Un servicio De diálisis En Orán En el hospital Modular Y se va a habilitar Un servicio Oncológico Se va a habilitar Un servicio De diálisis En Tartagal Más un servicio Oncológico Y tenemos Convenio Con el hospital Oñatibia Y con la jefa De programa Belén Francini Para mandar Los profesionales A las distintas áreas A que vean Los tratamientos Oncológicos Áreas de internación Nueva Para pacientes Oncológicos Y a Dios Gracias Con esta nueva Jefa de programa La doctora Francini No nos está Faltando Medicamento Oncológico El presupuesto Está Y la compra Se hace Mensualmente Bien Yo me voy a salir Un rato Del esquema Como periodista O conductor Y me voy a poner Y me voy a acercar Un poco más Como padre Usted mencionó Algo sobre la discapacidad Tengo un hijo Con síndrome de Down Debo agradecer A la institución educativa Donde va mi hijo Que tiene 5 años Que es el colegio Verbum Que lo abrazó De primera instancia Y lo recibió Pero hablando Con muchos papás Que tienen niños Con síndrome de Down Así como otras Discapacidades Hay colegios Que no lo reciben Y hay algo Sí positivo En esto Las escuelas públicas Son las que más Integran Y reciben Por lo cual Yo acá Le pido un favor De que si usted Llega a esa banca Pelee Para que todas Las instituciones Incluso las privadas Más aún Ponen un montón De excusas Para no recibir Sé que hay un cupo Pero deben hacerlo Estamos hablando José De la integración Áulica De estos gabinetes Especiales De psicólogos Psicopedagogos Para que articulando Con los maestros De las distintas escuelas Puedan atender Contener La situación De esos niños Que tienen Autismo Retardo mental Mental madurativo Y síndrome de Down Bueno Los comprometo Gracias José No, por favor Compromiso tomado Doctor Entre otros Suerte Muchas suerte Muchas gracias Muchas cosas Para preguntarle Pero serán Próximas oportunidades El tema dengue Para tener en cuenta ¿Qué tenemos Que tenemos que tomar Como medida? Digamos Lo que hay que hacer Es trabajar todo el año En las medidas preventivas Nosotros Cuando asumimos El Ministerio de Salud En ese año Tuvimos Diecinueve Veinte Siete mil Cientos sesenta Casos Confirmados Positivos Por PCR Empezamos a trabajar Con las Las obras sociales Tienen que cubrir Todo el tratamiento Tienen que cubrir El tratamiento Sí Eso es fundamental Trabajamos Con las obras Con los intendentes Municipales En el tema Preventivo Y empezamos a bajar Del veinte Al veintiuno Mil seiscientos Cincuenta casos Y del veintiuno Al veintidós Seiscientos Cincuenta casos Lo que hay que hacer Es trabajar Salud pública Con los intendentes Municipalidades Para hacer este Trabajo preventivo Año redondo Y que eso Que se sostenga A lo largo del año No importa el clima Gracias doctor Fíjese otra cosa Tenemos un laboratorio Que produce El famoso BTI Que es un Larvicida De alta complejidad De alta complejidad Y que eso Se debe Difundir En las municipalidades De manera tal De que Se use En los lugares Donde son propicios El crecimiento De la larva De los mosquitos A mosquitos Para interrumpir El ciclo Trabajo de formación De capacitación Totalmente Gracias doctor Muchas gracias Nos vamos rápidamente A la tanda Porque tenemos Un largo programa Hasta las diez y media De la noche Ya volvemos Buenas Buenas ¿Qué tal? Bien bien ¿Vos? Ah veo que va al cuarto Al cuarto Sí ¿Vos? Todos van al cuarto No antes me bajo Pero que manera De ir al cuarto Todos van al cuarto Todos Todos Sí Bueno Ustedes De la política ¿No? Sí Sí Que ahora También va a estar De candidatos ¿Vos sabés que sí? Sí Sí Candidato Diputado Provincial Y rector De la universidad Provincial Dipateco ¿Sabías que era Una universidad Provincial? Ah de eso Que te enseñan De las mujeres Constructuosas Me encantó Eso Sí Ah y ahora ¿Ya no va a ser mal? Vamos a seguir Trabajando Porque tenemos Muchas carreras Lanzadas Para mujeres Para todos Pero quieres ser Diputada Diputada Sí Qué barba esto De la política ¿No? ¿Y usted Era músico Antes? No ¿Vos sabés que Tengo un hijo Músico Y en algún momento Yo tocaba algo Con él Pero ¿Es el de la batería? Porque tengo un montón De quejas Con el de la gente Del segundo No Vamos a tener Que hacer algo Señor Con eso ¿Eh? Vos viste que la batería Hace mucho ruido Sí No Hay que mudarse O algo Pero ¿Y qué es bueno? Toca bien Tiene 20 años Y toca desde los 7 ¿Y qué lo aprendió de usted? Capaz que el amor Por la música Sí Bueno Mi familia Ya Mi viejo Era poeta Y escribía Y escribía No en la bohemia Músico no Pero poeta Que andaba con músico ¿Qué heredó usted De esta Bueno El amor al arte A la música ¿Pero al disco A la canta? No No ¿Tocaba algo? Tocaba el bajo Hace mucho que ya no Pero Para acompañarlo a mi hijo Cuando él empezaba Claro Con razón El ruido era fuerte Ahora que me estoy acordando Sí Mejor Vamos por lo de diputado Sí Bueno Sí Dígame Y de música ¿Cuál es el mejor concierto que fue? Y Alguno del indio El último del indio Solari Ah, le gusta Pero ¿Redondo? Redondo Mira Puede ser el primero que vi Lo redondo En el 94 En la cancha En el huracán Ese fue tremendo Porque era la primera vez Que lo veía Y en un día Llegaron Era difícil ¿Y haces podo? Sí, claro Ay, ¿cómo? No le voy a decir A ver acá Para que vamos A ver Nada Con el balde No, los últimos recitales Ya no Ya no hacía podo Ya no hago podo Pero Al principio Cuando iba y era chico Sí No sé por qué Me lo estoy imaginando Con el pelo largo Claro No Hiciste una foto No tiene en el celular Acá no En el celular ¿Hasta qué largo era? Hasta acá No, no, no No, no No, no No Tengo rolo Sí Y viene gracioso ¿No? Y después que Rivera Roquera Claro Es una cuestión cultural Que nos ha marcado A quienes éramos jóvenes En los 90 Los redondos Sí Nos ha marcado mucho Entonces yo sigo orgulloso ¿Cuántos tatuajes? Basta Un 6 o 7 tatuajes Sí Voy en trenes ¿Cómo es? Yo voy en trenes Esos son los redondos Tengo otros Tengo muchos tatuajes ¿Vas a seguir? ¿Tazos no? Sí El que empieza No para más de eso No, este es verdad Es un viaje Bueno, le cargo la batería Un ratito para No, sobre todo Con la vecina Voy a ese acero Que toque Sí Porque si no Voy a tener que elevar El pedido este A la Cámara de Diputados No, no Que nos ayude Para que no haya ruido Yo me bajo acá Bueno, dale Sigo, sigo Un gusto Un gusto Esta entrega Chao Informales Sumate a la cocina más divertida Recetas prácticas Acompañadas de buenos momentos Y artistas Cantando en vivo Informales De lunes a viernes A las 11.30 Por Multivisión Federal Música Popular Argentina El único programa diario de folclore En la televisión nacional Artistas consagrados Videos, estrenos Y tu participación permanente Que programa la música Y mucho más Música Popular Argentina De lunes a viernes A las 15.30 Por Canal 9 Multivisión Revolución Deportiva Revolución Deportiva Para vivir todos los deportes Y hablar con los protagonistas Debates y polémicas En un formato original Y revolucionario Revolución Deportiva De lunes a viernes De lunes a viernes A las 19 horas Por Multivisión Federal Música Prendete de lunes a viernes Al programa que te regala Más que una simple tarde Más que tarde Con la conducción de Agustina Fuentes Y Diego Verón Divertite en familia con juegos Videos virales Entrevistas Y mucha buena onda Más que tarde De lunes a viernes A las 17.30 Por Multivisión Federal Informales Sumate a la cocina Más divertida Recetas prácticas Acompañadas de buenos momentos Y artistas Cantando en vivo Informales De lunes a viernes A las 11.30 Por Multivisión Federal Música Música popular argentina El único programa diario de folclore En la televisión nacional Artistas consagrados Videos estrenos Y tu participación permanente Que programa la música Y mucho más Música popular argentina Música popular argentina De lunes a viernes A las 15.30 Por Canal 9 Multivisión Revolución deportiva Para vivir todos los deportes Y hablar con los protagonistas Debates y polémicas En un formato original Ya de vuelta Aquí en Informate en la noche Cosa que había quedado pendiente Cuando comenzamos con Rebeca Datos O algo preciso De cómo les gusta Cada uno de ustedes Hacer el guiso de lentejas Ya que volvió el frío Uno lo estaba esperando Tenía lentejas ahí ya casi germinando Para hacer guiso Sebastián Quintero Un dato Antes de pasar rápidamente Que no puede faltarle A su guito Eso de lentejas Chorizo colorado Chorizo colorado ¿Arroz o no arroz? No arroz Porque hay ahí una cuestión Sí, hay una pelea Es como el zapallo Con la humita Para mí no En ambas cosas El zapallo está complicado Incluso conozco gente Que pelea la albahaca Que no está de acuerdo En la humita En la humita Ah bien Bueno No vamos a hablar ahora De fragmentaciones y grietas Estamos con Ricardo Ovillada ¿Qué tal? Buenas noches ingeniero Ministro del gobierno Obvio que con arroz ¿Con arroz no gustas? Obvio que con arroz Yo siento como que es para estirarlo Llena un poco más el arroz ¿No? ¿Y qué otra cosa? No le puede faltar al guiso de lentejas Tema importante Invitamos al ministro para hablar de esto Digamos Tenemos la olla ahí Panceta 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 Sí Panceta Chorizo colorado Para darle Fuerza Digamos Estamos extrañando unos guisos Porque La verdad es que sí La verdad es que Mucho calor Pero bueno Ya está Llegó el frío Bueno Llegó el frío Lo invitamos para hablar de potencia Gran evento que comienza mañana Cremano Más de 500 Están de emprendedores Ya vamos a pasar a eso Más Mil ochenta Mil ochenta ¿Cuánto fue la edición anterior? Aproximadamente Setecientos Y un poco más Pero En este caso Alcanzamos Mil ochenta Emprendedores Presentes De los cuales Están presentes Cincuenta y cuatro Municipios Cincuenta y cuatro Municipios La verdad que eso Nos llena de satisfacción Porque esto muestra Justamente lo que queríamos lograr Es una gran vidriera Para los emprendedores Pero que tenga un carácter federal Y que tenga la posibilidad De que participe Gente de todos lugares Particularmente hay Emprendedores de pueblos originarios Que van a ofrecer Su creatividad Su innovación Así que estamos muy contentos Esto va a ser A partir de mañana A las diecisiete horas Si no me equivoco En el centro de conventa A las diecisiete horas Es la apertura Contarle a la gente Que va a haber Setenta puestos De comida Y en esos Setenta puestos De comida También hay muchos Emprendedores Digamos Todo es como Circular En el esquema De Que haya gente Que pueda mostrar Lo que hace Va a haber Cuatro patios De comida Va a haber Entretenimiento También Bandas en vivo Va a haber También Entretenimiento Para los niños Pero el centro El centro Son los emprendedores El centro Es que ellos puedan Aprovechar Esta gran vidriera Y no solamente Vender Que venden muy bien El movimiento económico Que hay Es muy importante Sino también La posibilidad De hacerse conocer De la posibilidad De que la gente Los identifique Luego pueda encontrarlo A través de las redes sociales Hemos hecho capacitaciones Hemos hecho seguimiento Vamos a Generar también Un ámbito Un portal Para que la gente Pueda identificarlos Así que La verdad Que Como decimos Ensalta El tema Del fomento A los emprendedores Una política de Estado Esto es Potencia Comienza mañana A partir de las 17 Centro de convenciones Y se extiende Todo el fin de semana Por lo cual Es un plan Para toda la familia Y puntualmente Para los emprendedores Pregunto a alguien Que tiene gen emprendedor Desde muy joven Ricardo Villada Además de su pasión Por la política Esto es ya Un efecto muy fuerte Que post pandemia Se potenció Hablando de potencia Que es el movimiento De las economías Regionales A través de los emprendedores La actividad emprendedora Debe entenderse Como un vector económico No debe emprenderse Como algo Que se subestima Porque detrás De un emprendedor Está el germen De alguien Que puede Crecer Y puede desarrollar Una empresa Para generar Trabajo Para generar Desarrollo Quienes venimos Justamente Del mundo De las empresas Y demás Identificamos Con claridad Que muchas de ellas Justamente Se han originado En una actividad Emprendedora El garage Muchísimas Hay una gran cantidad De ejemplos En ese sentido Afuera Y acá mismo En nuestra provincia Entonces El fomentar La actividad emprendedora A través de actividades Como potencia A través de actividades Que también hacemos Como banco De herramientas El gobierno Le provee Herramientas Le provee Maquinarias Le provee Equipos A gente Que justamente Está comenzando Su actividad Y no tiene Capital Para poder Comenzar A través De laboratorios De innovación Para poder Generar Un esquema Y que la gente Se anime Realmente A cruzar La barrera Y despliegue Su creatividad Así que La verdad Lo concebimos Así como Trabajamos El tema De economía Del conocimiento Así como Trabajamos El tema De la minería Así como Trabajamos El tema De la agricultura Y la ganadería De la misma manera La actividad La actividad Emprendedora Es un vector Económico En nuestra Provincia Bueno Sin duda Muy interesante Yo me voy a salir Un poquito De la rutina Vamos a abrir Un paréntesis En todo lo que Tiene que ver Con El Emprendedurismo Y me voy a meter En la política Porque lo dijimos Al arranque del programa Mañana arranca La campaña En un par de horas Ya arranca la campaña Y le voy a preguntar Al ministro Porque Bueno Sabemos que Es el referente De una gestión Que lleva adelante El gobernador Gustavo Sáenz Y bueno Venimos de atravesar Años bastante complicados En términos de pandemia En términos de guerra Una situación Que Por ahí Uno cree Que a los oficialismos Les puede llegar A complicar Quizás En términos electorales A la hora De ir a las urnas ¿Es así? ¿Alcanza con lo hecho O hay que cambiar Para motivar a la gente A dar ese votito De confianza Y renovar la fe? Primero Alcanza En la medida Que la gente identifique Que hemos cumplido La palabra Nosotros Recorrimos Con el gobernador En el año 2019 La provincia entera Justamente Comprometiendo cosas El primer compromiso Que hicimos Era trabajar Para mejorar La situación En la que se encontraba El sistema de salud Y realmente Tenía una falta De inversión Muy grande Y esto lo hicimos Concretamente Y la gente Lo puede palpar Hemos hecho obra En la totalidad De los hospitales De la provincia Hemos incorporado Casi 80 ambulancias De mediana Y alta complejidad Hemos generado Hospitales nuevos Pero hospitales nuevos Que tienen servicios Muy importantes Por ejemplo En Oram Servicios de oncología Servicios de diálisis Cosas que Federalizan también El servicio de atención De la salud pública Hemos dicho Que íbamos a Trabajar sobre el tema Del conflicto docente Y la gente Ya no se acuerda Cuando las clases No empezaban Eran siempre paro Antes de arrancar las clases Y eso se hace Con decisión política Porque hemos logrado Que los sueldos De los maestros En particular Los sueldos Que pagamos en Salta Sean los mejores Del país Pero de la misma manera Hemos hecho Fuerte inversiones En términos De infraestructura Estamos haciendo Obra En toda la provincia Más de 2000 Obras Hay desplegadas A lo largo Y ancho De la provincia Obras que tienen Que ver Con conectividad Que tienen que ver Con cuestiones estratégicas Como es el nodo logístico Que tienen que ver Con vivienda En el día de hoy El gobernador Ha estado entregando Vivienda Junto al ministro De hábitat De Nación En Capital Pero también en Oran Como siempre hacemos Y la verdad que Esto es lo que Nosotros entendemos Que hace que la gente Quiera la continuidad De la gestión Del gobernador Pero Yo siempre aclaro Continuidad Pero con cambios Bueno Ahí quiero puntualizar Recién me hablaba Del norte De la situación Del sistema sanitario Usted ha estado en lugar Lo hemos visto recorriendo Ha sido parte De su trabajo Pero en el norte Más allá de que Se han construido Hospitales Se ha dotado De insumos Todavía sigue siendo Un problema recurrente El hecho de que Faltan médicos Así es ¿Cómo se da Una solución A esa gente Que va Y tiene que esperar 10 horas Para ser atendido Para que la gente Tenga claro El 70% De los médicos Están acá En el centro Están en el área Metropolitana El 30% Restante Está En todo el interior Esta es La situación Que tenemos Y es muy difícil Cambiar Pero Se logra Con políticas En el mediano plazo La primera Ya lo ha hecho El gobernador Hemos logrado Multiplicar Por 6 La cantidad De integrantes A la carrera De medicina En nuestra provincia Entraban 50 El próximo periodo Van a entrar 300 Esto implica Apostar A que haya Más médicos Que provengan De nuestra misma provincia Y que provezcan Muchos de ellos Del interior Hoy compartía Con el intendente Nerón Y me decía Yo quiero Que en el próximo año Por lo menos 5 a 10 miembros De la comunidad Wichi Entren A estudiar Medicina Otro esquema Es generar Un fomento Para que se puedan Hacer Radicaciones Fomentos que tienen Que ver Con cuestiones Económicas Con cuestiones De vivienda Y a su vez Hacer lo que Estamos haciendo Ahora El ministro Mangione Ha generado Un esquema En donde Los médicos Que desarrollan Actividades Acá En la capital Se trasladan Al interior Para hacer Operativos Y que pueda Llegar la salud También a esos lugares Desde lo Inmediato Y no esperar Que las soluciones Lleguen en el mediano Plazo Pero si es Un problema Y es un problema Que tenemos que resolver Ahora le pregunto Por la ciudad Porque uno ve que Bueno La ciudad capital Es la más grande De salta De la provincia Y bueno Uno parece Que es una elección Polarizada O por lo menos Eso marcan Quizás algunas encuestas Que se están viendo Hasta ahora ¿Usted cree lo mismo? Usted de Apoyo Unidos por Salta Betina Romero ¿Siente que la elección Está polarizada Entre Betina Y Emiliano Primero La gente no tiene Que quedarse Con lo que pasa Aquí en Capital Nosotros hemos Logrado Una estructura Que permite Que nos ha permitido Generar un esquema Competitivo En toda la provincia La situación Que tenemos En Capital La tenemos En Orán La tenemos En Güeme La tenemos En Joaquín B. González La tenemos En Rosario de la Frontera Es decir Dentro de nuestro espacio De gente Que quiere La continuidad Del gobierno De Gustavo Saini Y lo acompaña Hemos logrado Hemos logrado Un esquema Para que la gente Pueda elegir Entre las gestiones Comunales actuales O aquellas personas Que se presentan Como alternativa Y creo que esto A nosotros Nos ha dado Muy buen resultado Ya en el año 2021 En donde se produjo La renovación legislativa Y vamos con el mismo esquema Y creo que esto Es muy bueno Esencialmente Para la gente Para que tenga opciones Y acá claramente Yo lo dije Hace mucho tiempo Tenemos Los dos mejores candidatos Dentro de nuestro Espacio político Y hoy por hoy Se perfila Claramente Que la disputa En capital Estrá concretamente Entre Betina Romero Y Emiliano Durán Ricardo recién hablaba De la gente Y me voy justamente A la gente A quienes escriben acá Hay una persona Que puso La pregunta es solo Para los jóvenes El tema de trabajo Y la gente mayor Que a veces No consigue trabajo ¿Qué pueden hacer? Digamos A veces uno en campaña Debe responder Las cuestiones Que son muy genéricas Pero creo que es Un gran tema Para los mayores Y un dato Para ir ya Por otro lugar Grandes marcas Buscan personas grandes Para los puestos mayores No los jóvenes Porque son los que Más se van a quedar Los que más valoran Esa oportunidad Y tienen experiencia Y hay otro Fenómeno que ocurre Mucha gente Se jubila Con 60 años Las mujeres Con 65 años Los varones Y queda toda Una vida Por delante Para poder desarrollar Actividades y demás Con lo cual Hay muchísimos Emprendedores Que no son jóvenes Que justamente Son gente Que hoy por hoy Desarrolla una actividad Post Después de su actividad Y por supuesto Que lo estamos apoyando La actividad De potencia Si van Se van a encontrar Con muchísimas Personas mayores Que deciden Emprender Cosas que tienen que ver Y hay líneas De créditos De gobierno Sí Primero Apoyamos a la gente Directamente Con la entrega De equipamiento Máquinas De sublimación De tinta Equipamiento Para lograr Trabajar En temas textiles Equipos Para trabajar En la construcción Para trabajar En el campo Una variedad Muy grande De cosas Que necesita Un emprendedor Cuando ya Ha aprendido Su métier Cuando está trabajando Pero no tiene El capital Como para poder Adquirir Esos equipos Porque salen 200, 300, 400 mil pesos Vamos invirtiendo Ya más de 300 millones De pesos Para poder justamente Generar Este esquema Para poder brindar Esta asistencia A los emprendedores Y desde luego Que un número Importante De ellos Y la verdad Que esto Es muy bueno Son personas Que tienen Sus años Y que tienen Su experiencia Y que tienen Justamente La posibilidad De desplegar También Como decimos Innovación Creatividad Repasemos Potencia A partir de mañana Potencia Comienza mañana A las 17 horas Se abren las puertas Están todos invitados Fíjese un dato Hemos puesto Una línea De colectivos Que es gratuita Para que la gente Pueda concurrir Tiene un circuito Por la ciudad Va a salir publicado En los medios De comunicación Al igual que el año pasado ¿Verdad? Sí, exactamente Y también Otro dato Dentro del predio Vamos a mostrar Que esto es una novedad También Colectivos Que tienen Wi-Fi Y que tienen cámara Porque este es El próximo paso Del sistema De transporte En Saeta Para lograr Que la gente Pueda trasladarse De una manera Más segura Lo mismo Va a ocurrir El sábado Comienza más temprano El sábado Comienza más temprano El sábado Le recomendamos A la gente Que vaya un poco Más temprano En la edición anterior Que visitaron Potencia 120.000 personas 120.000 120.000 personas Lo hicimos Durante una época Donde había mucho calor Con lo cual La gente Cuando iba En el horario De la siesta Y demás La verdad Que la pasaba Con mucho calor Pero ahora Le recomendamos A la gente Tiene el sábado Tiene el domingo Para ir Con un paseo En la familia Y fundamentalmente También apoyar Que usted Que está En su casa Que siempre dice Che Cómo doy una mano A esa persona Que está haciendo cosas Que emprende algo Bueno Esta es la forma De hacerlo Muchas gracias Villada Como siempre Un gusto Por favor Vamos a la tanda Vamos a ir a Potencia Y ya volvemos Informales Sumate a la cocina Más divertida Recetas prácticas Acompañadas de buenos momentos Y artistas Cantando en vivo Informales De lunes a viernes A las 11.30 Por Multivisión Federal Música Popular Argentina El único programa diario De folclore En la televisión nacional Artistas consagrados Videos, estrenos Y tu participación permanente Que programa la música Y mucho más Música Popular Argentina De lunes a viernes A las 15.30 Por Canal 9 Multivisión Música 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 Revolución Deportiva Para vivir todos los deportes Y hablar con los protagonistas Debates y polémicas En un formato original Y revolucionario Revolución Deportiva De lunes a viernes A las 19 horas Por Multivisión Federal Música 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 Informales Sumate a la cocina Más divertida Recetas prácticas Acompañadas de buenos momentos Y artistas Cantando en vivo Informales De lunes a viernes A las 11.30 Por Multivisión Federal Música 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 Popular Argentina De lunes a viernes A las 15.30 Por Canal 9 Multivisión Música 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 Revolución Deportiva Para vivir todos los deportes Y hablar con los protagonistas Debates y polémicas En un formato original Y revolucionario Revolución Deportiva De lunes a viernes A las 19 horas Por Multivisión Federal Música 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 Más que tarde Con la conducción De Agustina Fuentes Y Diego Verón Divertite en familia Con juegos Videos virales Entrevistas Y mucha buena onda Más que tarde De lunes a viernes A las 17.30 Por Multivisión Federal Música 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 Te planteo una situación Vas al supermercado Empezás a revisar los precios A comparar A ver si se modificó Y ves Un producto Con una etiqueta Que antes vos no veías Que dice Exceso en azúcares Exceso en calorías Esa etiqueta Te frena A la hora De comprar el producto Que siempre comprabas Es decir La ley de etiquetado frontal Finalmente Cumple su objetivo Me lo responde Joaquín ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por ejemplo La ley que se aprobó El 26 de octubre El 2021 Hoy en día Depende el género Por así decirlo Se respeta o no Porque por ejemplo Se hizo un estudio Y desde el 2021 Desde octubre hasta hoy Las mujeres de 30 a 50 años Son las que Con el etiquetado frontal Bajaron su consumo Por ejemplo Panificadores industriales Galletas industriales ¿Qué establece el etiquetado frontal? Porque quizás En la distracción Alguno ni lo pudo registrar ¿No? Como decíamos Ahí dice Contiene Bueno en este caso La bebida cola Cafeína Este Y después dice Exceso en calorías Exceso en azúcares Claro Son exceso en azúcares Exceso en sodio En cafeína Después en los distintos tipos de grasa Y después Bueno En grasas saturadas Grasas totales Como este caso De las papas fritas Claro De las papas fritas Por ejemplo Sale que Son exceso en grasa Y exceso también en sodio Y por ejemplo Los caramelos Que es algo particular Los caramelos tienen un número El etiquetado No lleva Si no No dice exceso Como es tan chiquito El envoltorio Acá tenemos uno Por ejemplo Tiene un número Que es el Este tiene el número 4 Ajá Y el número 4 Es Vos entrás al ministerio De salud en la página Y te sale Dependiendo El número que tenga Es El exceso que tiene Por ejemplo Este tiene exceso en sodio El caramelo La pregunta es ¿A quién va dirigida esta ley? Digo Alguien se ingresa A la página A ver El número 4 ¿Qué significa? ¿Qué contiene? Y eso quizás Ojo Es una pregunta Simplemente Y eso te detiene A la hora A tomar más conciencia Más que detenerte ¿No? Claro El estudio El estudio que se hizo De la consultora ShopUp Es que Todavía 5 De cada 10 Personas De la Argentina No sabían que existe La ley Y no saben Para qué existe Y después Muestra que los hombres No les importa Que tengan el etiquetado frontal Que haya exceso En azúcar Sino que no le dan importancia En cambio A las mujeres Sí Y que Según el estudio Lo que más va a afectar El consumo Es la gaseosa Que se espera Que se reduzca Un 25% De acá A fines de 2024 Estamos hablando De las bebidas Que no son light Es decir Como en este caso Que es sabor original Claro Esta bebida cola Me llama la atención Lo que me decís De la cuestión de género Sí Porque en teoría La conciencia alimentaria Que muy de a poquito Va avanzando Porque es un proceso Atraviesa a todos Pero evidentemente Según esta consultora Es una cuestión de género Claro Y por ejemplo Después lo que no bajó El consumo Es los aderezos Los aderezos Son los productos congelados Que son los que más Tienen exceso de sodio Exceso de grasa Por ejemplo Las hamburguesas Esas que te venden Ya Industriadas Bueno Dice que es Lo que más se vende Todavía hoy en día Y que bueno Lo que bajó Fue Sí Los panes industriales Que la gente elige Ya ir a la panadería O las galletas También como tenemos acá Bueno Interesantísimo Muchas gracias Y ahora seguramente Te vas a fijar Un poquito más Si no Profundizar sobre la ley De etiquetado frontal Que bueno Desde En teoría El año pasado Está en vigencia Sí Desde el año pasado Por ejemplo Yo no le doy importancia Yo me voy a comer Papá fritora Ah Esta No sé Esto es una cuestión De género Claro Bueno Te agradezco Joaquín Bueno José Zambrano Con Romina Domínguez Y un tema Que estábamos a la espera Hablar Porque atravesó Creo que el corazón Y las emociones De todos los salteños Esta semana Y tiene que ver Con la seguridad vial Seguramente A estas noticias Tendremos que ponerle La etiqueta De exceso De irresponsabilidad Exceso De tener empatía De pensar En el otro Romina Sin duda Algunas Estas fueron Unas pascuas Muy difíciles En Salta Porque ya Al cierre del domingo Se registró Un accidente Producto De un hecho De una irresponsabilidad Total Que terminó la vida Con una oficial De labial Que se llamaba Fátima Cardoso Una mujer Muy joven De 32 años Mamá De un niño De cuatro Que estaba Realizando Un control De alcoholemia Como trabajando Básicamente Estaba trabajando Cuando una persona Se llama Sebastián Castilla De 36 años Que vive En la zona sur De la ciudad Venía manejando Un vehículo Aparentemente Alcoholizado Intentó pasar Y esquivar Este control Y lo único Que logró Fue atropellar A Fátima Quien Según la descripción De sus compañeros Sale volando Por los aires Cae de cabeza Se busca Una asistencia Rápida En lo que vendría A ser materia De salud Pero lamentablemente Con el correr De las horas Se supo Que tenía Muerte cerebral Ella terminó Falleciendo Dándole vida A ocho personas Porque se realizó Una ablación Multiorgánica Pero todos Nos preguntamos ¿Qué pasa Con la ley De tolerancia Cero Que se aplica En Salta Desde octubre Del 2014 Junto a otras provincias Porque evidentemente No está funcionando Romina Aquí un tema Ambos La víctima La víctima Y si se quiere El victimario Entre comillas Son de la misma generación Sin duda Por la edad Uno estaba brindando servicios Cuidando Y el otro No tuvo A pesar de Seguramente va a ser parte Del argumento De la defensa De que está bajo El efecto Del alcohol Y demás Tomar conciencia De que cuando tomé No tengo que conducir Cuando tomé No debo agarrar El volante ¿Y qué grado Tenía De alcohol en sangre? Lo peor Más que la graduación De alcohol en sangre Lo peor Es que ya tiene Antecedentes Por manejar Alcoholizado Entonces hablamos De una persona Que evidentemente No tiene la conducta La conducta apta Para estar Detrás de un volante Y que no tiene Respeto por su vida Ni por la de los terceros Nosotros desde Informate Salta Hablamos con distintos Abogados Quienes nos explicaron Que si se aplican Los agravantes Que amerita esta causa Esta persona Podría llegar a pasar Seis años Preso Lo cierto es que Hoy está bajo Una carátula Con la que no puede Continuar Porque es bajo Tentativa de homicidio Claramente Fátima ya no está Entre nosotros Se hizo Un velatorio Muy sentido Dentro de lo que es La jefatura De la policía De la provincia Estuvo presente El gobernador No recordábamos Estuvo presente El gobernador El ministro de seguridad La secretaria de seguridad Se habló de la necesidad Se habló de la necesidad Realmente de hacer Cumplir la ley La ley está No se la hace cumplir Los controles son bajos Claro Surge Las palabras del diputado Adrián Valenzuela Quien recuerda Que él Hace unos años Presentó un pedido Para modificar esta ley Justamente Porque no se cumplían Con los agravantes Hablábamos de que Una multa No era suficiente De que sacarle la licencia No era suficiente Lo cierto Es que este tema Está nuevamente Sobre el tapete Y amerita Tomar una decisión Radical Cortito Romina Con tu experiencia Dentro de este tipo De noticias ¿Crees que es Por un lado Leyes Que se cumplan Que ya existen Y se modifiquen Algunas cuestiones Y por un lado Castigo Y educación Yo creo que Más que castigo Más que educación Necesitamos Una ley efectiva Porque cuando Las personas Cometan este tipo De delitos Y realmente Vayan presas El resto Va a empezar A mirar Qué pasa Rebeca Aldunat Interesante Muchas gracias Por la información Y ahora Pasamos a otro tema Que lo anunciábamos Con José Al principio Y está relacionado Con algo que vas a escuchar De acá en más Por los próximos años Inteligencia artificial ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto nos pueden Reemplazar Estos chats Artificiales? Evidentemente Somos mucho más Predecibles Porque si una máquina Puede hacerlo Mejor que nosotros Bueno, buenísimo Hola Facu Buenas noches Bien Soy de carne y hueso Todavía soy de carne y hueso Voy a chequear Voy a chequear Si Facu realmente Porque la inteligencia artificial Ya no tiene cosquillas No, efectivamente Todavía sentimos Pero como vos bien decís Todavía Hay un montón de grises Sobre el alcance Que pueden llegar A tener estas inteligencias Artificiales En la vida De toda la humanidad Y particularmente Una que se está Escuchando un montón Que es ChatGPT Que salió Mirá Salió en noviembre Salió en noviembre Y en cinco días Tuvo casi Un millón De suscriptos Algo que Increíblemente No logró Ninguna red social Ninguna plataforma En la historia Del mundo digital Del universo digital ¿En qué consiste? Si yo me suscribo ¿Qué beneficio Voy a obtener? Mirá Básicamente ChatGPT Es un Pregunta Y Respuesta Es un Ok Google Es un Ok Google Nomás que tienen Una capacidad De procesamiento Increíble Que de hecho Pasó algo Que muchos Aseguran que es inexplicable Un argentino Le preguntó A la inteligencia artificial ¿Quién fue el mejor Presidente de Argentina? ¿Y qué crees que respondió? A ver Dígame Pan, pom, pan Tenemos una inteligencia artificial Que aparentemente Es peronista Exactamente Increíble Y esto obviamente También es una estrategia De campaña Alguien con mucha habilidad Y con mucho entrenamiento Le preguntó Al ChatGPT Si fuera él Un analista Político Argentino Porque Hay que decir ChatGPT Te va a decir Si vos le preguntás ¿Quién fue el mejor Político? Te va a decir Yo como modelo De lenguaje No puedo valorizar A ninguna persona Ah es bastante Es bastante Cauto Entonces uno se tiene Que entrenar Y lo tenés que poner A él En un papel Determinado En este caso Analista político Argentino Y le respondió Que efectivamente Juan Domingo Perón Para esta inteligencia Artificial Por toda la información Que tiene Es el mejor Presidente Que tuvo Argentina Por todo el cambio Social Y toda la transformación También dio Dio sus fundamentos Dio su justificación ¿Vos la usaste Es la misma voz Que por ejemplo La señora del GPS? No En este caso Solamente produce texto Ahí habíamos armado Una plaquita Porque básicamente ¿Qué es ChatGPT? Es un agente De conversación Que entiende El lenguaje humano Es una inteligencia artificial Que vos le preguntás Y te responde O bien Le pedís Un texto Le pedís Un guión Le pedís Ahí estábamos Hablando acerca Del ChatGPT Peronista ¿Le gustarán Los choripanes? Es la próxima pregunta Pero básicamente La inteligencia artificial Es esto Entiende nuestro lenguaje Un usuario Pregunta O le pide Un determinado texto Y responde ¿Y qué le podés pedir? Si pasamos A la siguiente placa Vas a ver La cantidad de cosas Que puede generar Esta inteligencia artificial Te puede armar Vos que sos Superviajera Y estás en mil O querés estar En mil puntos Al mismo tiempo Te hace cronogramas De viaje Exactos Para que todos Tus aviones Lleguen Al tiempo Que tienen que llegar Para que vos puedas Visitar la mayor cantidad De lugares posibles Guiones de cine Poesías Que esa es La otra cuestión Para poesía O sea yo le digo Haceme Una poesía Para enganchar A este flaco Bueno Si deberías de dar Más detalles Sobre el flaco Porque ahí Por ahí Es medio general Pero si Efectivamente Me escribe Me hace como Si yo fuese Shakespeare Hay experiencias De que han puesto A la inteligencia artificial En el papel De Jorge Luis Borges O bien De Los Redondos Y hace canciones Como si fueran Los Redondos Es increíble Pero que está pasando Con este gran potencial creativo Que Obviamente En las escuelas Se han apropiado De este sistema Y ya En Youtube Ponés Como hacer que el chat GPT Haga mi tarea Y hay una cantidad Increíble De tutoriales Que les enseñan A los estudiantes De cualquier parte del mundo En inglés O en español Como hacer las tareas Pero te digo No solamente De niveles primarios Secundarios Sino de universitarios Y ese es El gran planteo Que está haciendo En este momento El chat GPT Y las inteligencias Artificiales En general Que son creativas Y están poniendo En discusión Cuáles van a ser Los nuevos parámetros De educación Porque esto Ya es imparable Se puede las manos Ten cuidado Con lo que creas Y esto no tiene que ver Con el futuro Ya sucedió En años anteriores Gracias Soy real Todavía soy real Bueno Hablemos un poquito De la realidad Política Se vienen elecciones ¿Cómo está Este ambiente Social En este momento José Zambrano Y ya como cada noche Federico En el bar En el lugar Yo me voy a poner Un poco más cómodo Pregunta Federico ¿Crees que En estas elecciones De aquí de Salta Algún político Va a escribir El discurso Lo que diga Con chat GPT Yo estaba pensando Qué pasaba Si le preguntábamos Quién va a ganar Las elecciones En Salta Nos ahorraríamos Un mes Muchos consultores Quedarían sin trabajo Cosa que no quisiéramos Yo me pongo Un poco No sé Habría que ver Qué tipo de respuesta Da en caso De decir Armame un discurso Tengo una tribuna Compuesta por jóvenes A ver Qué es lo que Nos propone Hay que darle Más información Desde determinada edad Característica Me parece Porque si no Te puedo dar un discurso Que no es lo mismo Un discurso Que daría para un porteño Que para un salteño O para una persona De otro lado Pero es interesante Para ir Viendo Tengo el dato De alumnos De aquí de Salta Que rindieron Un examen Utilizando El chat GPT Y se sacaron 10 El tema Es que En el hemisferio norte Esto apareció en noviembre Y era plenas clases Y aquí no estábamos yendo Ya de las clases Entonces no tuvo Tanta trascendencia Es como que empezó ahora En Italia tuvieron que cerrarlo directamente Pero bueno Contame Federico Política ¿Vas a tomar? No, no, no La verdad que vine manejando Así que hoy No está permitido Bien Vendíamos hablando de esto Conductor designado Bueno Está conductor designado Yo te llevo a casa También a Rebeca La podrías llevar Bueno, bueno Hacemos un 2x1 ahí Yo voy a tomar la cerveza Negra hoy La negra Porque nos anticiparon Que ganó nuevamente la medalla Ah sí La mejor negra del país No del país Internacional Que esto Tenemos ahí Nuevamente El orgullo salteño Claro De la mejor Cerveza negra Internacional A mí me parece que ahora que viene un poco el frío La negra va como pina Muy bien Muy bien Bueno Fede, ¿qué pasa a partir de mañana? A partir de mañana Como decía aquella canción Bueno, hasta recién Nada más estábamos en la redacción Trabajando Porque El calendario electoral De algo que venimos hablando hace tiempo Marca Sí, me imagino Qué envidia Cremosidad Yo me voy a llevar para cuando vaya a mi casa Así como la cremosidad que hay ahora de la política, más o menos Más o menos Con una espuma Muy alta Mucho más alta que esa Pero bueno, lo cierto es que el calendario electoral marca que mañana Comienza Mañana 14 de abril Se me ha habido la fecha 14 de abril Justo a un mes O 30 días de las elecciones Comienza la campaña electoral Esto implica que Todos aquellos Ya hemos visto Gente que se mueve Se han armado las listas Se han dado a conocer los candidatos Quiénes van a ocupar Hoy tuvimos a uno de ellos A diputados Lo escuché al doctor Esteban Y han pasado otros Y habrán visto en medios de comunicación En distintos lugares Algunos que ya han venido hablando De sus aspiraciones electorales Pero lo cierto es que mañana Ya se formaliza El lanzamiento de la campaña Esto qué implica Hoy es una fecha importantísima Hoy a la noche seguramente van a ver Una gran movilización de esas camionetas Unos palos largos Con unos rodillos en la punta Bueno No son gente que sale a pintar casas Así por la noche Como de sorpresa No son pintores de obra Que van a pintarte Decir Che te pinto la casa Si mañana te despertete en la casa pintada No precisamente Se van a despertar algunos Con un cartel que no querían Y con un engrudo bárbaro Porque hoy Comienza la campaña En el sentido de que En vía pública Por ejemplo Van a ver todo lo que son Gigantografías Los sectos Toda la cartelería En la vía pública Ya van a poder decir Por ejemplo Algo que no venía ocurriendo Candidato A Aparecían caras Pero en el programa de tele En el programa de radio Una frasecita así nomás Pero ahora sí ya Definitivamente Lista Lista Candidato Frente que integra Quienes son los que conforman Su lista completa Vamos a empezar a ver esto No solamente en Salta Capital En toda la provincia Hoy es una fecha importante Hoy va a haber una movilización importante De todos los candidatos Empezando a mostrarse A partir de hoy Durante todo el fin de semana ¿Sabes quién es el primero Que hace el lanzamiento oficial De esto que solían hacerse antes Antes Bueno mañana empezaba la campaña Los mitins Claro Se hacían el acto El escenario Muchos gritos Los invitados Al final de los gritos Los bombos Los papelitos Al final Bueno el partido obrero Con Claudio del Pla Mañana está haciendo El lanzamiento oficial Digamos ya Es el primero que ha anunciado esto A lo largo de los días Seguramente Van a ver más de estos actos Que ya están habilitados Hasta ahora no se podían hacer Si habían caminatas Y cuestiones más informales Ahora sí Con movilización Con cartelería Todo hablando esto Lo que no comienza mañana Sino dentro de 10 días Es la publicidad electoral En los medios Por ejemplo aquí Vamos a empezar a ver En nuestras tandas De Canal 9 Multivisión Y de otros medios En todos los medios La publicidad Claro Ahora te hago una pregunta Escuchaba a una consultora política Mexicana Que decía Lo más complicado De hacer campañas políticas Ahora es que las campañas políticas Se vuelven invisibles Yo decía ¿Cómo que se vuelven invisibles? Que la gente Los que están del otro lado Y demás No como nosotros Que nos gusta mucho esto Bloquean Bloquean directamente Porque es como No quiero Veo a alguien ya puesto en un cartel Sé que es un candidato No me interesa ¿Cómo puede hacer hoy La política Para visibilizarse En un momento tan difícil De tanta invasión de información? Ese es el gran desafío ¿No? De aquellos que Trabajan Trabajamos todo En la cuestión de la comunicación ¿No? Como levantar la mano Y decir Che mirame un ratito acá Presta atención a lo que te quiero decir Vamos a ver Es un gran desafío Esto que estás planteando vos José En cuanto a la creatividad Y cómo van a jugar Cada uno de los candidatos Para tratar de llegar Con su mensaje A aquel electorado Que le quieren hablar Por ejemplo Hoy entrevistamos A uno de los candidatos A gobernadores Uno de los quince Que vamos a tener Los salteños Quince candidatos Van a ver quince En la boleta electrónica Este catorce de mayo Y le decíamos Che ¿Cómo? Bueno Que andás en el interior Recorriendo Bueno ¿Sabés por ejemplo Algo que va a pasar De ser el hit O algo que iba O buscaba O pretendía de alguna manera Llamar la atención A ser trillado? Bueno La famosa canción del mundial La de muchachos La de muchachos Todos los candidatos Al interior usaron la misma O sea Vamos a escuchar jingle Al por mayor De todos los candidatos Tratando de destacarse Haciendo algo distinto Pero fueron todos Todos al mismo Digamos El mundial Juguemos a ganador Digamos Busquemos algo que generó alegría Y en los últimos cinco meses Y repasamos Fue lo único Todos los jingles Van a tener esa canción Así que Es un gran desafío Cómo generar Despertar emociones Hacer algo distinto Para que por lo menos La gente recuerde Le impacte Le genere alguna sensación ¿No? Porque estamos tan Sobresaturados De información Que la verdad Escuchar a los políticos O verlos O ver algún spot Este Va a ser difícil Perdón Pero es que estoy hablando Con mi mamá Sí Después te llamo Mami Porque estamos al aire Y no entiende Nada Ella recién Se está enterando Nos lleva a casa Ah bueno Si nos llevan a casa Conductor designado Me pregunta mi mamá ¿Por qué no hubo paso? Que para ella Iba a ser más sencillo Era una fanática De las pasos A ella le gustan las pasos Las pasos Ella dice así En los juegos de preguntas Y después Paso ¿Se acuerdan? Un integrante De la junta Del 25 Juan José Paso Y respondieron Paso Correcto Bueno Para la mamá De Rebeca Para toda la gente La provincia Había decidido Mediante Un proyecto De ley Que se aprobó En ambas cámaras Suspender Las primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias Este año O sea que No había elecciones primarias No había filtro Por eso Van a haber Tantos candidatos Esta elección Va a tener una particularidad 15 a gobernador Nada más A intendente de Salta Tenemos 20 y pico Lista de concejales Más de 30 O sea Al no haber habido Pasos Hizo que Todos los que quisieran Participar Van directamente A una elección general Que va a ser el 14 de mayo No hubo filtro Esto es como que Para el mundial No se haga Digamos la clasificación Del mundial La fase de grupo Y todos pasaban A semifinales Directamente Entonces es como Complicado Mucha gente Mucha gente Muchas listas Vamos a hacer Te van a tener que Peinados Por ejemplo Dijimos cuánto El gobernador 15 Para llamar la atención Ahí en un menú De el voto electrónico Que ya lo vamos a traer Aquí en vivo ¿Qué peinados Sugerís Aquellos Porque hay algunos Que no tienen pelo Una rasta A los morelos Podría ser No es mala No es mala Si por esta Facu Que entra un ratito Que lo ponemos de ejemplo ¿Se imagina? Yo creo que Tiene que ser Lo más parecido A lo que después Vas a poder sostener Si no es como La foto del Facebook A vos te digo Que después No podés sostener En la cita Te engañaron Alguna vez Alguna imagen Que no era Lo que reflejaba La personalidad Tiene que ser Lo más parecido En la fotito Del voto electrónico ¿Vamos entregando? De los 15 Tres mujeres Puede ser Digamos A ver Ellos que digan Bueno a ver ¿Cuántas mujeres Están candidatas De los 15 Candidatos Tres van a ser mujeres Que vamos a ver En la primer pantalla Para la primer pantalla Recordemos Va a ser la de gobernador Bueno Después Me llevo para mi casa En casa brindamos Salud Salud a todos Y arrancó la campaña Y arrancó exactamente Una hora Termina el programa Nosotros nos encontramos El jueves próximo Como siempre A las 9 de la noche Que tengas Dulces sueños Salud 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 Salud